¡Suscríbete al canal! Si tanto niegas lo que pienso, ¿por qué me escribes todavía? Que tienes una nueva vida, es todo lo que se comenta de nosotros. Sigue pasándote la cuenta, él es un noble caballero. Y tú eres su elegante dama, pero no te llena por dentro, ni te da lo que yo te daba. ¿Por qué si viven tan felices, finges tu sonrisa en las fotos? ¿Por qué si te da el mundo entero, tú tienes el corazón roto? Porque con él tú estás tan sola, conozco hasta tu hipocresía. Si tanto niegas lo que pienso, ¿por qué me escribes todavía? ¡Llámame ahora mismo a este programa y como dominicano orgulloso que te sientes de que él pertenezca a tu misma nación, dime con quién estamos conversando. Por favor, llámame, dame el número telefónico porque la voz de él es única y todo el mundo lo reconoce. 809-338-1037, aquí en Santo Domingo, la gente del Cibao, 809-825-9905. ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Quién es que está aquí? ¡Christian Alesio, hermano! ¡Christian, cómo te sientes con ese reconocimiento inmediato de tu público! De verdad que me sorprendió eso, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señores. De verdad, gracias por la oportunidad. Bueno, era para ver si acertaba, pero ya se fue. Sí, parece que ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¡Yo le iba a decir! Señores, agradeciéndole a Dios por la vida y a ustedes por la oportunidad que me dan de venir aquí a sentirme como en casa. ¡Christian, aparte de tu timbre o tu tono de voz, tú también eres dueño de un género, si se quiere, porque tienes un sonido muy autónomo, muy propio. Siempre hemos dicho que cuando suena una agrupación musical, la gente identifica si va pasando, si quien está balanceando son los hermanos Rosario. Cuando la gente escucha ese tipo de bachatica suave, sabe que estamos hablando de bachata rosa, y una vez ubican al maestro Juan Luis Guerra. La música tuya es muy urbanova, hermano. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué elemento conjugaste para crear tu propio sonido? Bueno, yo creo que nosotros estamos muy cerca de la bachata, ¿verdad? Estamos cerca de la bachata, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos demasiadas influencias musicales. Por ejemplo, mi director musical, que es el que siempre hace los arreglos, Aníbal Coronado, él ha estudiado mucho a los Beatles, a Pink Floyd, o sea, mucho rock, pero nosotros tenemos mucha influencia también de la música brasileña, por ejemplo, y agregamos un poquito de bachata aquí. Bolsonaro es muy bueno. Bosa, 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 bosa. Aunque hay que sacar de abajo. Para hacer bachata no hay que sacar de abajo. Sí, sí. Como Bolsonaro. Pero muchachos. Una película de Facebook y Bobola. Dios mío, señor. Cúpula. Copola, copola. Copola. Pues bien, o sea, nosotros tratamos como de siempre agregar a los ritmos nuestros algo, alguna influencia. Sí. Y yo creo que eso, por ejemplo, el pop, que básicamente yo soy baladista, ese es como mi esencia. Entonces, como que esos elementos del pop se los agregamos a la bachata y sale eso que se llama Urbanova. ¿Qué tenemos para este 23 de septiembre? Bueno, este 23 de septiembre estamos en Chao Teatro. Chao está muy bien. Sí, sí, demasiado bien. Tenemos que agradecerle a todo el que compró su boleta porque hace dos semanas y pico que ya está soldado. Señor. Pero bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hemos hecho ya tres conciertos en Chao y los tres han sido soldados. Sí, gracias a Dios. Y no, vamos a disfrutar de una noche llena de mucha música. Vamos con la banda completa. Los últimos dos conciertos fueron los que hay amigos. Ay, como el partido político aquel que anda con la banda completa, robando los oídos. No, no, a tocar. Son una banda completa ellos. Dios mío. Esta banda ya toca música. Ah, ok. Sí, entonces el concierto se llama Caballeros sin Memoria, que es la canción que lanzamos recientemente. Sí. Que es el rompecabezas, que une tres canciones. Sí. Este Mundo Tuyo y Mío, Secreto y Caballeros sin Memoria, que es una canción dedicada a los hombres específicamente, pero las mujeres se han identificado muy bien, que habla de que nosotros tenemos que cuidar un poquito más a esas tres canciones. Yo la resumo en dos frases. El que come callado siempre repite. Siempre repite. Siempre es bueno. Te canto un chinde la canción. Por favor. Por favor. ¿Cuál de la mía? Digo, secreto. ¿De cuál? De Caballeros sin Memoria. Caballeros sin Memoria. Dice. Dale. Molerito. Joven aprendí que el hombre tiene el deber de guardar en el silencio la intimidad y los momentos que le entrega una mujer. En la discreción habita el dulce placer. ¿Y cómo dice? Corre. Dice un refrán muy usado que aquel que come callado más veces ha de comer. Eso sí es verdad. Puedo presumir de intensos amores, de mil aventuras. Y con el pecho abierto entre amigos y tragos contar cada una. Pero prefiero revivir aquellos momentos estando a solas conmigo. Aprendí que soy amo de lo que callo y esclavo de lo que digo. Bien. Entonces, la pregunta es que yo te voy a hacer. Lo voy a maquillar porque tú sabes que tengo una posición rara. Huehuita enunciadora que soy. La pregunta es, ¿por qué tú no te vas a un país que te valore? Ay, mi madre. ¿Por qué tú no te vas a un país que valore? ¿Qué golpe? La vaina es tan bien hecha. Ya lo sabes. ¿Por qué hay que irse? ¿Y tú no hay dos secretos? ¿Para que te valoren? ¿Tú no has oído secretos? Claro, secretos. Esto yo te lo traje para que te vea. No, no, no. ¿Para que te vea un secreto pegadísimo? No, mira, lo que pasa es que... Pero esa pregunta te la hacen muchola. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que... Oye, es que él mismo se la hace. Pero yo entiendo que no es tanto así porque tú estás diciendo que los últimos tres conciertos están soldados. O sea, hay gente que te valore. Sí, pero ya él debe estar llenando la media naranja y baila. Pero él es uno de los tropos, de los pocos limpios que la gente apoya realmente y eso. Sí, y te puedo decir que nosotros tenemos un público muy fiel. Un público que está con nosotros ahí, que ha crecido con nosotros, gracias a Dios. ¿Qué pasa con un caído, por cierto? No, porque es público fiel, él no es fiel. Y nosotros hemos aprendido a, vamos a decir, a crecer con ese público y como que a trabajar para ellos específicamente. Sí. ¿Qué te digo? Vamos creciendo, cada vez la gente se va sumando y nosotros cada vez vamos yendo un poquito mejor, nos va mejor cada vez, ¿me entiendes? La gente quiere... Tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Con qué canción tú no puedes dejar de hacer en un concierto tuyo? Oh, reciclando palabras. No, pero aparte de eso, yo lo voy a sumar a Correa, a esa pregunta de Correa, le vamos a sumar y dime si es la misma canción, que Sur y María no me creen, que hay canciones que tú tienes que cantar a 34 veces en concierto. Oh, cuánto. Ellas no van a creer, 3 y 4 veces tienen que cantar. ¿Qué tal tú, reciclando palabras? Dale un chingo reciclando palabras que yo me la sé más que tú. El coro. Dice... Bajo poemas que me traen erudas, sin ninguna duda, libros de Coelho. Busco en la Biblia cantar de Cantares, recuerdos de Shakespeare junto a Manzanero. Mis melodías son las sinfonías que creo Beto, ven aquí en el Caribe. Consigo en el sonido de la brisa buscar tu sonrisa y al final tú decides. La gente conversa, la gente quiere hablar con Cristian, con Cristian Alexi, la gente quiere hablar. Dame el número telefónico, por favor. 809-338-1037, aquí en Santo Domingo. Buenas. Habla con Cristian, el playboy de la balada dominicana. Ya lo bauticé, lo bauticé. Dale con el playboy. Lindo ese niño. Oye, Gerard. Dime. Muy duro el pana, muy duro. Muy duro. Dígame un featuring con un dominicano, pero óyeme, hacerlo con un... Uno de allá afuera, un Santiago Cruz. ¡Ey! ¡Duro! Oye, tú ibas a mencionarnos de aquí, pero lo tiré más para allá porque, ¿verdad? ¡Claro! No, pero está bien, hermano, está bien si es de aquí también. Le vamos a Santiago Cruz. Aquí hay demasiado talento. Sí. De su cuenta, buenas. Buenas. Cristian Alexi, de los míos. Me gusta mucho la música de Urbanova. Muchas gracias. Y un disco muy bonito que fue de los primeros que tú tiraste. No me acuerdo bien, pero yo creo que fue el primero. ¿Cuál será? ¿Presumes? Presumes, sí. Presumes. ¿Cómo que se presume? Se me encanta ese tema, mía. Por ti, mi amor, no te equivocas. Ese es. Ese es un clásico. Sabes que yo siento pasión, ternura y ansias locas. Solo tú y yo podemos saber lo que yo puedo hacer cuando tú me hablas o me tocas. Abrazarte, besarte, apretarte, morder tus labios me provoca. Rico todo. Cristian Alexi, Urbanova. Cristian, viviste un tiempo en Estados Unidos. Fue en calidad porque también te veía mucho en el flow de los modelos. Te veía también mucho con la empresa Martín Polanco, que es un amigo nuestro. También te vi como el verdadero playboy del modelaje. Háblame de tu tiempo en Estados Unidos. Bueno, yo a Estados Unidos voy, me quedo dos meses, me quedo tres, me quedo hasta cuatro meses. La vez que me quedé cuatro meses fue porque grabamos el disco Tren 4. Tren 4, que si lo dicen rápido, se oye feo. Se complica. ¿Usted va a Estados Unidos? ¿Usted se queda tres meses? No cuando vaya, me voy a quedar. No lo digas. No lo digas. Pero muchacha, no te van a dar nada. Arrocho está acechando que se case. Dios mío. No lo digas. No lo digas. Freddy para allá. Pero sí, sí, o sea, ese tiempo que duramos siempre es trabajando y trabajando duro, mano. De hecho, la gente de Nueva York, que pronto estamos por allá, vamos a tener un par de shows chéveres, un par de sitios que a ellos les gustan y creo que vamos a hacer un concierto, bueno, un concierto. Cristian, ¿y no te falta un guirero en esa banda? Él tiene tres guireros. Tres tiene. Y seis guiras. Dos aquí y uno allá. Dos aquí y uno allá. Y tocan guir en inglés. Cristian, a mí me gustaría que tú me regales un poquito de una canción que ahora que recuerdo que me gusta muchísimo y se llama Nos Hizo Falta Comprenderla. Esa canción correa. ¿Qué pieza? Yo fui a That Call y no tienen esa pieza. Tienen motores, radiadores, pero esa pieza no aparece. Si tú vas a regalar, estamos con que hay 1500. Vamos, con tres. Ah, ah, ah. Una atracción que ayer sentimos no fue suficiente. No importó las maravillas que de los dos habló la gente. No importaron aventuras, ni momentos, ni entregar el corazón. Nunca faltó la ternura, las caricias siempre a tiempo, y en nuestra piel la pasión. Pero olvidamos encontrar el equilibrio. Tú pensando en el futuro, yo viviendo un día a la vez. Solo hacías caso a tu razón. Yo soy fugaz, tú eres lo eterno. No faltó amor. Nos hizo falta comprendernos. Nos hizo falta comprendernos. Alex, yo siento que Freddy, aunque es el director técnico de este programa, acaba de ofenderte a tu carrera. Sí, es un tuyidor. Luego de esa pieza, él le dice a Soriano, otro rullillo, ponte 100 pesos, yo pongo 50 para ligar un pote. Esa canción tan fina no es para pote. Claro que no, es un vinito. O sea, tu música no se limita a un tipo de tílico. No limites el dolor. No, no, no. El maniel, el maniel. ¿Cómo es? ¿Cómo la barba? No limites el dolor. Palabras san avid. ¿Por qué no limites el dolor? ¿Cómo lo vas a hacer, Correa? Yo escuché una pieza tuya que tú tocaste como de Dios. ¿Y cuántas piezas son? ¿Qué trato, qué trato, qué trato? Dice, por favor, melopeame y arranca con esa pieza. Así dije yo ayer. Y ese duro, me lo apea. Pero es un taller lleno de piezas. ¿Cuántas piezas? ¿Qué trato hiciste con mis manos? Déjame presentarte. ¡Oh! ¡Ay! Pero un evento. Mira, este joven viene con una pieza que aunque fue escrita por mí, yo sé que yo no la interpretaría de esa manera. Oye, ustedes... Cristian de Urbano Baja. ¡Oh! ¡Oye, oye! ¿Pona? ¿Qué trato hiciste con mis manos? Que si tú no estás, no escribo. O tal vez con mi sonrisa, desde que no estás, se esconde. ¿Qué trato hiciste con mis ojos? Que donde miran te recuerdo. Y con mis pies que solo sirven para buscarte donde estés. ¿Qué trato hiciste con mi voz? Que no cantas y no es por ti. Y con mi olfato que aunque trato, no percibe más que tu olor. ¿Qué trato hiciste con el sol? Porque mi cielo siempre es gris. No escucho más que tus palabras. ¿Qué trato hiciste con Dios? Oye, lo que vamos a hacer, oye, lo que vamos a hacer. ¿A cómo que está la boleta? ¿Cómo que está la boleta? La boleta. Yo quiero que los oyentes llaman a este programa. Y nosotros vamos a hacer un cerrucho para llenar el próximo show. Porque ya hay otra vez. Para el próximo. Los oyentes llaman y digan que ellos van a comprar su boleta. Vamos a hacer una ruta. Es la ruta Urbanova. Yo voy a comprar dos boletas. Una para mí y una para regalarse. Y le voy a regalar una a un oyente. Correa va a comprar una para él. Una para su novia, una para su esposa. No, es la misma, que es la misma, que su esposa es como su novia. Claro, pero vean. Suri va a comprar uno para una amiga de ella. Que lleve un nombre. Yo no salgo con mujeres, ¿no? Yo no salgo con mujeres, con un amigo. Para que ella lleve tigre con cuartos. Yo llevo un amigo. ¿Usted compraría boleta para ir con nosotros a hacer coro? Un show con Urbanova. Llame, dame los números telefónicos. Un corrito, corre, a pasarla bien con Urbanova. Vamos a llenar ese próximo show de Urbanova. Este está lleno. ¿Y a cuándo? El 23, el 23. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. 8-0-9-3-3-8-10-37. La gente del Cibao, 8-0-9-8-25-9-9-0-5. Internacional también, ¿se anima? Por favor. 1-8-8-8-8-9-2-15-23. Es el teléfono de la línea internacional. Gracias a Dominican Internet Group. 1-8-8-8-8-9-2-15-23. Lo bueno, Correa, de ese hecho, ¿sabe qué? Que Urbanova, donde está Urbanova no va a haber un botellazo. No. Ah, no, no, no. Porque el botellazo se arma ahí por 40 pesos, que falta un cerrucho. Entonces, el botellazo. ¿Y quién es esta? ¿Cómo quién es esta? El quién es esta. Sí. Siempre. Porque ya sabe quién es. Correcto. Y esta es señalada. La mujer que pregunta, la mujer sabe. Y esta es. No, no señala, porque de frente ayudó. ¿Quién es esta con la boca? ¿Quién es esta? Y esta tipa. O y esta tipa. Claro. Donde usted oiga eso, vete. Sí, sí. No, no te vayas porque estás perdiendo el show. Espántate, por espántate. Pero dale el frente al pleito. Normal, claro. Vete así, mira, vete así. ¿Quién es esta? Yo te voy a decir, para que me explique quién es la señora. La señorita que está acá del lado de ti. La gente de Puerto, dime tu opinión, Urbano. ¿Para qué lo que? ¿Llenamos el show? El flaco llena de Santiago. ¿Flaco, tú vas a venir de Santiago a ver a Cristian Alesi? Bueno, claro, si aceptan el carro mío también. Ay, es que el carro, el flaco, tú sabes, el carro. Cruza peaje y se apaga. Sí. El flaco, el flaco, el flaco que te diría, iba a por el peaje. Y la muchacha le dijo, 60 pesos. Él dijo, lo vendo, lo vendo. Es tuyo. Bueno, aquí están escribiendo por el chat y dicen que interpreta el tema, ¿qué dices? Uh, ay, mi madre. Señores, por lo vayan al show. Y te puso un por favor. Ah, por favor. No, que ahora sí. Que dices, si te tomo de la mano, abro la puerta y cualquier camino tomamos, porque si es contigo, yo no tengo miedo, tú me das la fuerza y el valor de lanzar el fuego. Una botellita. Como yo te amo, desde el primer momento en que te vi, que todo lo que pienso, no pertenece a nadie más que a ti, que dices si me abrazas, que tal si te convenzo, que dices si te beso, que dices si me amas. Wow. Ven acá, Cristian, ven acá, una pregunta. ¿Las mujeres se te tiran en los conciertos? Ah, no. Usted tiene un colorcito muy lindo. Sí, pero no. Llévame, que voy a ser la primera que me voy a tirar. La mujer y lo marido. No, yo creo que ella me repite. No, no, ya. Perdón. Él va a responder tu pregunta después de la mía. Tu esposa va a tu concierto. Ah, no, claro, no. No, las niñas que lo... Siempre es un tullidor. Siempre es un tullidor. La pianista. Deja que las fanáticas se ilusionen. Yo era un pana casado. La mujer iba a dar actividades. Y él siempre la saludaba. Saluda a mi esposa que está... ¿Qué tal por ahí? No, y la señalaba, mi amor. Correa. ¿Para marcar territorio? Claro. Es comediante, ¿verdad? Claro. Es comediante. Muy bueno, muchachos. Muy bueno. Eso se hace en la tercera canción. Porque en la dos primeras yo no puedo hablar. Yo hablo de la tercera en adelante. Entonces ahí... Ok. Correa y tú, después de cuántos chistes que lo haces. Ah, en plan, no se habla de buena manera. ¿Cómo se está ahí, Alexandra, mi amor? ¿De delante? Ah, pasa que me di cuenta que una vez tú dijiste... Y si no estás mirando, digo, mírala. ¡Mírala! La puta roja. La de la blusita roja. La de la blusita roja. Ahí está. Y que párate, mi amor. Directo. Sí. Ah, por eso que hay un show que Correa salió, que Correa empezó diciendo, señores, qué difícil hacer el show en esta noche que mi esposa no está aquí. Era avisando que está... Que está valida. Que está valida. Y las risas se vieron ahí. Yo no he hecho un chiste. ¿Eh? Yo no he hecho el primer chiste, yo estaba riendo. La gente lo interpretó como un chiste. Cristian Alessi, vamos a... Perdón, perdón. ¿Cuántas canciones tú haces en los conciertos, Cristian? En los conciertos, imagínate, dos horas y algo de conciertos, mano. O sea, tienen que ser 22, 23 canciones. ¡Mi madre! Si fuera un dembow cero, hace canción y media, porque son dembow que duran 14 minutos. Saludando. Y con repeticiones. No, no, pero mira, hey, cuando yo veo... A mí me han hablado de show, de para que hacen música urbana. Es jugando. Yo digo, loco, 45 minutos de un show, pa, y arrancan y se van. Yo no puedo, yo no aguanto. O sea, yo tengo que hacerle a la gente hasta que yo haga todo lo mío. Sí, porque lo tuyo está en el bolsillo izquierdo, como está en el río, aquí, en el corazóncito. Correcto, correcto. Los muchachos de aquí que están bolsillados. Hazte una canción bonita que te guste. Primero dame tus redes sociales y sigue tocando para que despidamos con la voz melodiosa que Dios me ha dado. Ay, por favor, Dios mío. A mí me llama la improvisación perfecta. Y también, también hay una voz preciosa que tú no sabías, que tú estás aquí al lado de una tremenda cantante. Es que... ¿El perfil? Se nota. Ok. Hazte algo, hazte algo. Señor, el diablo juega Atari. El diablo juega Atari. Mira, Gerard, el diablo juega Atari. ¿Por qué? No, hay una dama, Susan, está escuchando el programa. ¿Ay, cuál es Susan? Y ella está disfrutando de la música y lleva camino a su casa. ¿Es casada a ella? Y le pasa un camión de presidiendo por el pleno. ¡Ay! Son señales. Son señales. Se bajó a pedir par de guacales. Dame un poquito, María, de una canción tuya. Bonita tuya. Bueno, una canción bonita. Hay una que dice así. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, muy buena esa. Exacto. Bueno, hola, Cristian, yo soy María. Hola, María. Y mi canción dice así. Dime que no harán falta esos besos en la cara. Dime cómo no me acuerdo de tu sonrisa en la playa. Para que la busque. Para que la busque. Ibai, iba el que invita al concierto y tú mata la semana que viene. Aprovecha la oportunidad. Ay, 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 ay. Que lo busque. Que lo busque. Señores, lo que pasa es que el mío pacote totalmente, señor. O sea, el mío para acá. Se ha comido cinco canciones y yo estoy aquí babiando sádico. señores como son las cosas de la vida ay dios mío hay gente que luchan y luchan pero yo no puedo ser así hay santo toda la gente la llevo la llevo en mi corazón pero eso lo escribiste tú cúquica productores que no están escuchando ahora mismo si alguien financia ese nuevo álbum de sabina ya tú sabes y arroba urbanova oficial arroba urbano oficial en todas las redes sociales y que puede encontrarnos en todas las plataformas virtuales como cristian alexis y urbanova despide con la canción con la que le gusta con la que le gusta correcto es un secreto de tu mirada de tu mirada personalizado yo lo conozco dale no pido llamadas escucha correa viene a mi me tienen como un truado como un don juan que nunca se enamora a usted la tienen como la señora fuerte y penetrable y sabia por demás entre nosotros no hay nada en común hasta que la puerta ponemos seguro en las barreras se rompen los muros y el cielo oscuro el amor se vuelve luz y aunque quisiera gritarle a los vientos que tengo el privilegio de ser su pecado prefiero mantenerla como el secreto mejor guardado y aunque nadie se puede imaginar que este don juan de usted se ha enamorado y que esta noche aunque se crea imposible usted duerme a mi lado ay 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 dice tu eres bonita coqueta y tu eres sexy estamos grabando y llego cristian alexis un hombre que los corazones roba cristian alexis la estrella de urbanova un tipo bonito un tipo que nunca es calva que le gusta a suri porque es moreno y tiene barba eh asi que te gustan eh ay te gustan ay hombre es mentira suri a ti te gusta nada mas que sea hombre suri le gusta el tipo un paqueton cuquica dice que suri es su gata yo lo hago a nivel de dembow cuquica lo daño con su bachata maria hizo una canción que todo el mundo dijo aleluya pero lo mas bonito de todo es que la canción si es que es suya corre a di que esta grabando esta grabando porque esta alante alante no es grabando es una video llamada no es con su esposa es con su amante pero voy ya ellos creen que su poeta corre a di que era elogando